Y estamos en una camiseta y con una gente que quiero hacer una partida aparte hoy antes de llegar. Nosotros casi no llegamos en hora porque hubo una manifestación de gente de Cali a través de toda la ciudad que a mí me emociona. Y a ellos, a esos que algunos pusieron para la gasolina apenas lo que tenían, a esos les dedicamos este triunfo.